Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿Qué es eso? Ay, me te iba tomando. Me cago un poco, ¿eh? Qué extraño. ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿No puedo entrar en ninguna de estas? No. Parecías cansada. El Paul. Decidimos dejarte dormir. Claro, claro. Gracias. Me hacía falta. De tu y yo... He hecho café. ...a la casa... Bueno. Pues pillo café. Ah, vale. ¿Qué disco? Ya está. En verdad sabe más rico el café si haces eso. O el cacao. Haces... Bebes a sorbitos pequeños. Ya me voy o voy a estar dando vueltas como un hilo. Voy a seguir mi camino. Ah, bueno, crack. Te me cuidas. Gracias. Hay mucho trabajo que hacer en el rancho. Si quieres, puedes quedarte unos días. Me van a comer entera, tú. No se echas una mano. No, son buena gente ya está. No puedo pagarte, pero tendrás un techo y comida. ¿Qué te parece? Me puedo quedar así investigado qué es lo que es esto, eh. Sí. Ah, bueno. Pues no me va a dar la elección. Así que, pues, vale. Sí. ¿No has dicho quién es Corey? Seguramente sí, pero se me han olvidado los nombres ya. Es el de Paul y el de Jodie. Ah, pensé a eso. Pensé a eso que estaba comiendo. Pensé a eso que se estaba comiendo por dentro la oveja, ¿o tú? ¿Qué cojones, tío? Dios. Que trabajo más duro. Dios. ¿Para qué lo que me diga que no trabajo? Uf. Joder. Qué complicado esto de los juegos, tío. No te vengas tú usando. ¿Estás muerta? Tenía ahí... El hombre tenía un cuchillo en la mano. Creo. ¿Qué te pasa? ¿Entonces te quedas un tiempo? Sí. ¿Qué se parece? Qué bien. O sea, que viene bien la ayuda. Siempre me planteo, gente, si esto fuera real, en plan, que me vieran así dando las vueltas, tío. Literalmente me echaban de una, tú. En plan, qué cosa más rara. Todo el rato quedándose, a casi... Ah, ¿qué es esto? No es que no sé dónde tenía que echar agua, ¿verdad? Ahí está. Nada. ¿Podrías traerme, no del granero? ¿Qué me pasa, tío? Ah, se me queda pillada, ¿verdad? ¿O no? Madre mía, tú. ¿Qué le pasa, tío? Está todo rara. ¿Acaso el café ese? ¿A qué era droga? ¿A qué era droja? En serio, o sea, la persona que ha doblado a este personaje... De locos, ¿eh? Espero que te haya visto algo aquí en la mesa. Para coger, me parece. Tío, me está poniendo los nervios. Ah, ese es que vimos. Ahí está, otra vez, mi primo. Tal cual dice, ¿se habrá quedado ronca la triste doblaje? Es que está todo rato igual, ¿eh? Entre eso y los gemidos están... Sin sentido que pegue de vez en cuando, tío. Cuando corre... Sí, todo tu huevo. Voy a coger eso así. Digamos, haz eso así. Venga. ¡Dios! ¡Qué machota! Una mujer trabajando y tres tíos, seis, sin hacer nada. ¡Machistas! ¿Qué te jodas? Me ven aquí a trabajar ellos comiendo. ¡Eh, comemos! Mucho le hace por ayuda, tío. Gracias, ¿eh? O sea, que yo te lo pague, tío. Gilipollas. Muy bien. No, en verdad, te digo, está bien que no me ayuden. O sea, si fuera un tío no le iba a ayudar, la verdad. Es hora de comer. Ve con los chicos si tienes hambre. ¿No vienes? Luego. Tengo cosas que hacer. Vale. Hasta luego. Tal cual. O sea, no. A ver, estamos aquí trabajando para... Bueno, para que podamos vir aquí. O sea, es más que obvio. Entonces, lo que no vamos a hacer es que nos estén ayudando otro rato. Entonces, ¿para qué, sabes? ¿Para que perdiera también tiempo? No, hombre, no. Siéntate. Gracias. Puedes hablar con la abuela. Ah, pues en verdad, con la abuela podría hablar con el Aiden. Navajos sin... No sé qué es eso. Así que navajos. Hay más asentamientos navajos por aquí. Había al menos 50 hace años, pero... Ahora solo quedamos nosotros. Cojones, padre. Tenían miedo. Decidieron trasladarse a la ciudad. El desierto no gusta a todos. Le ha cortado. Tenían miedo de... Le ha cortado. ¿Miedo de qué? Rancho. Hay mucho que hacer en el rancho, ¿no? Sí. Jay, cuídate de los caballos. Yo me ocupo de las ovejas y mi padre se encarga de todo lo demás. Ahora el simsabji ese, ¿no? Simasi. Ah, ruidos. ¿Qué eran esos ruidos anoche? Parecía como si algo... Estuviera golpeando las paredes y... Solo era el viento. Ya. Hace ruidos raros en el desierto. Ovejas. No me ha dejado el simsabji ese. Estaban muertas. ¿Qué ha pasado? Pues que... No sé. Parece que se ha movido la comida. Se alejaron del corral y se asfixiaron con la arena. Pues tienen un corte. ¿Siempre haces tantas preguntas? Cuando hay algo que no entiendo, sí. Buena respuesta. Y si empiezo yo ahora, hacerte preguntas. Venga, chaval. Venga. ¿De dónde vienes? ¿Y qué haces aquí? Eso ya no te gusta, ¿eh? Guárdate tus secretos, niña. Y no nos hagas más preguntas. Perdóname. Tengo trabajo. Vamos a hablar ahora con la abuela. Este parece más majo, ¿eh? Antes parecía el capullo, pero no. Es más jovencillo. Bueno. Más vale que vuelva al trabajo o papá se va a mosquear. Hasta luego. Eso. No va a ser que os quede sin tiempo para... Todo lo que tendréis que hacer. La abuela, habla con la abuela. Voy a hablar con la abuela, ¿eh? Para el otro lado. Qué racista, tío. Me voy a hablar con una india y suena música india, tío. ¿Por qué no hablará la mujer, tío? No. Todo el fondo. Yala, yala, hey. Yala. Te digo, me gustaría saber por qué no habla esa mujer. Ayuda. Veamos qué hace Jey. ¡Woo, Skip! ¡Woo! Orgulloso y tozudo. Nunca quiero entrar con los demás. ¿Te importa si lo intento? ¿Has trabajado con caballos? Por supuesto. No. Adelante. Su nombre es Ashki. 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 Un nombre bonito, ¿eh? En verdad. Ashki. Hola, Ashki. No tengas miedo. Voy a acercarme un poquito más, ¿vale? Despacito, despacito. Calma. He perdido. Hola, Ashki. Estoy nervioso. Nos quedamos quietos. ¿Ves, Ashki? No ha estado tan mal, ¿no? Admítelo. Te caigo bien, ¿eh? ¿Eh, Aiden? ¿Has soñado con montar a caballo? ¿What? Que voy a controlar... Puedo controlar animales. Eso no lo sabía. Llévalo al cercado. ¿What the fuck? Esto es un poco de trampa, ¿no? O sea, no sabía que Aiden podía controlar animales. Bueno, realmente nadie, ¿no? O sea, las primeras. ¿Cómo lo has hecho? Soy vaga. Todos tenemos secretos. Me equivoqué contigo. ¿No tiene que ser malo eso de meterte en la cabeza de alguien, tío? O sea, controlándolo. Vale, pues mira, tenemos aquí un bidón, aquí un silo de agua, tú. Bonito. A ver cómo lo has duchado. ¿Por qué viene la casa? Pues mira, es como un silo, pero... Raro. Rudimentaria, la verdad. ¿Por qué hace tantos ruidos, tío? Taparse los ojos, niños. Tápense. Bueno, algún día me gustaría saber... Seguramente se puede... ¿Cuántos litros de agua se consume al ducharse, tío? Tiene que ser una barbaridad, siempre un montonazo. Va a ser el opresor ese que atrás, ¿no? Véelo. 90% gemidos, diferente de historia. Grown. Pero con dos U. Grown. ¿What? Depende del tipo de ducha. Ya ves, me imagino. Pero más o menos. Es así. Y entonces, el tío echó a correr. ¿Y sabes qué? Que todavía sigue corriendo. ¿Qué hay ahora, chocho? ¿Otra vez? La cosa rara. ¿Crow? No, Crow es payaso. Ahí ponía Crow, ¿no? ¿O era una W? ¿3, 5 litros? No, eso es una mierda. 3, 5 litros es muy poco. Y ahora también depende de cuánto te duches. Yo, por ejemplo, en la ducha me pego mínimo 10-15 minutos. ¿Por qué tenemos que encerrarnos? Vete a tu cuarto, Jody. Y pase lo que pase, no se te ocurra salir. ¿Te acuerdas de las ovejas? No quiero que te pase lo mismo. Dios, dime la verdad, Paul. ¿Qué está pasando? Que te vayas a tu cuarto. ¿Es una W? Ah, Crow de Corona. Es como un payaso. Yo he tendido Grown, pero bueno. Es que no sé su ágil. ¿Puedo ir a hablar con la abuela? A ver si se han llevado. Ah, si la abuela ya no está. Si es de 20, unos 500 y 100 tantos. Hombre, 500 litros es mucho, ¿no? Ahí nos hemos flipado un poco, la verdad. Ah, para eso es una L, Clow. Vale, vale. Nah, eso no puede ser. 500 litros me quedaba. Hombre, tanto, ¿no? Ah, yo pensaba 20, 30. Había un tormenta de arenas. Eso es que es cierto, pero... Bueno, igual eso no es tan normal, ¿no? Vaya fumadita, ¿no? Como te digo. ¿What? ¿Esto qué jodobora o qué? Ah, perdón, que me tengo que mover. Yo es que me digo, hostia, saca de aquí a tu. Es gilipollas. Dios, corre. Corre, Jody. Dios, esquivación. Corre. Corre. Parkour. Voy corriendo como un molo. Vaya, bueno, a ver, lo... Lo he esquivado, ¿vale? Parece que por el ángulo de cámara parece que sí que me ha dado, pero no me ha dado. Lo he esquivado, en verdad. Dios. Que te esquivo. Dios. ¿Qué es eso? Dios. Potencia muscular, ¿eh? Vaya, me he caído. Perdón. ¡Corre! ¡Corre! Parkour. Madre mía, los esquivados no son ni como, ¿eh? Te mantigo. Son como abejas, ¿no? Ah, mira, ahora como que me protegen, ¿no? Pensaba que estos eran malos, pero no. Son como espíritus guardianes, puede ser. No se lo hablo inventado, pero... Quedaba guay en este momento. Jody. Jody, te dije que te quedaras en tu cuarto. Podrías haber muerto. ¿Qué está pasando? ¿Qué era esa cosa? Debiste escucharme. ¡Claro! Y no salir de tu cuarto. Aquí este es el Jacob. Va a ser Jacob. Hombre, lobo, mira. Tienes que decirme la verdad. Es Jeizo. Jeizo. Quiere sangre. Es lo único que le interesa. No hay nada que hacer. No puedes parar a un espíritu. Los espíritus viven en otro mundo. Si está aquí es por un motivo. Qué cierto, ¿eh? Muy cierto. Muy bien. Dile que tú también tienes un espíritu llamado Aiden. A ver, en verdad, al ser indio tienen más... Como que más aceptación al tema de los espíritus, ¿no? Si no lo estamos viendo. Somos amigos, ¿eh? Voy a meter el pie en el estribo y voy a subir, ¿vale? Ok. Pues me voy. Voy a moverte hacia adelante. Eh, ¿tú qué dices, Aski? No está nada mal, ¿verdad? Tendré que decirle al caballo que me cuente tu secreto. Oye, voy a los pastos para vigilar a las ovejas. ¿Quieres venir? Claro. ¡Venga! ¡Agui! ¡Vamos! ¡Let's go! ¿Sí quieres sangre? No sé. Un poco, no sé. ¿Quieres sangre? Pero eso porque ha... Bueno, a ver, de hecho, la abuela no habla. ¿Por qué no habla la abuela? Porque, de hecho, Jodie tiene mucha razón. En plan, los espíritus son de otro mundo. Si estás aquí es por algo. O sea, no porque le guste la sangre. No, 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 no. Quiere algo. ¿Se supone que este debe ser un bonito paisaje? Pues no, la verdad. No, tranquilo. Muchos desiertos. ¿A vosotros os gustan los paisajes así, gente? En plan, a nivel personal. O sea, ¿os gustan? A mí, es que personalmente el desierto así... No, nada, ¿eh? No sé. Soy más de verdecito y todas esas cosas. ¿Qué hacen acá las ovejas? Ah, que es donde van aquí a pastar las ovejas. No, ¿verdad? Pues me siento, ayúdame. Espectros. Y los fantasmas que rodean la casa... ¿Sabéis quiénes son? Parecen buenos a simple vista, ¿eh? Como que los protege. Mi padre dice que hay cinco espíritus guardianes que protegen a nuestra tribu. Espíritus guardianes, sí que lo sabía. Vienen de noche para evitar que Jade Shaw nos mate. No sé si es verdad. Pero... Jade Shaw nunca ha podido entrar en la casa. Entidad... Entidad. Tu padre conocía el espíritu. No es la primera vez que viene, ¿cierto? Dicen el rey de Redencio. Son muy chulos, ¿cierto? Viene por las noches para llevarse almas. A mí que personalmente no me... No sé. Los ancianos decían que... Es una maldición. El precio que pagaba la tribu por vivir en estas tierras. Ahora me toca a mí hacer las preguntas. ¿Qué estás haciendo aquí en mitad del desierto? Decime la verdad. Siempre con la verdad por delante. La impresión de que estás huyendo de algo. Jamás. La verdad. Supongo que solo intento olvidar. Caray, que esto no sabemos después de qué ha pasado. ¿Sabéis? A lo mejor solo... Huyo de mí misma. Somos iguales. Igualito. También tienes un secreto siniestro, ¿verdad? Verdad. Tengo... Que contarte una cosa. Vaya. Salva por la campana. Yay. Que hice, loco. A ver, sí. Tiene pelo corto. No hay agua en el rancho. Debe pasarle algo al pozo. Le echaré un vistazo cuando vuelva. Puedo ir a mirar si quieres. No sé si lo arreglarás. Haré lo que pueda. ¿Dónde está el pozo? Está por allí. Hay un molino al lado. Lo verás enseguida. Vale. Esto se ve de aquí, ¿no? Te veo luego en el rancho. Bien. Hasta luego. A ver, a nivel de cronología, esto tiene que ser de lo más avanzado. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, no tenemos ninguna pitera a simple vista. Pero bueno, puede ser porque simplemente tengamos el pelo más largo. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando nos hicimos esa pitera fue cuando salvamos a... Bueno, a Jimmy, a todos estos, ¿vale? Que se encendió el edificio. Y bueno, vinieron los gilipollas hechos. Me pegaron un batazo en la cabeza. Y me llevaron al hospital. Me raparon. Ahí se vio la pitera. Luego pasó lo de la policía. Tal y cual. Porque me escapé del hospital. Entonces, vaina. Pero claro, ¿cuánto tiempo ha pasado después de todo eso? ¿Sabéis? No sé. Y es que lo raro de este juego, aunque original, es el tema de que no es lineal. Y que va saltando por líneas temporales. Gonru, eso es lo que ya hemos dicho durante todo el juego. Bueno, espérate, a ver si se acaba. O sea, pincha todo el caballo en esto. Bueno, hay dos formas de haber jugado el juego, ¿vale? Una es como estamos jugándolo nosotros, ¿vale? Que es de una forma muy atemporal, ¿vale? Porque vamos pegando saltos en el tiempo, por así decirlo. Y otra es la forma cronológica perfecta. Es decir, que vamos desde el principio hasta el fin, ¿vale? Ahora mismo, como estáis viendo, vamos. Principio, mediado, fin, principio, fin, mediado. Vamos así, vamos pegando saltos. Lo suyo es hacerlo así, ¿vale? Porque así es como está pensado que lo juguemos. Vale, sí que toca ver. Tenemos aquí muchas preguntas. Pero yo creo que está guay, ¿sabes? En plan, es como si la serie de perdidos, The Lost, ¿vale? No sé si lo conocéis. Nos hubieran dado desde el principio toda la información. No, tío, lo chulo es ir conociendo todo poquito a poco, ¿sabes? En plan, ah, mira, pues por eso este tío es un gilipollas. Porque hace unos años, pues, ¿sabes? Se clavó un... ¿sabes? No sé. Sin embargo, aquí vamos como saltando en el tiempo. Pero simplemente es eso. Como si una película la recortamos un poquito, tal y cual. Si tengo verdad, yo la hice así porque era pre-terminada, según dice. Ah, espérate, me acabo de enterar que el caballo corre. Perfecto. Madre mía. A buenas horas, manga verde. Estará reventado el caballo, vamos. Los romajos, tú. Es buena serie de perdidos. Para mi gusto, la mejor serie del mundo. No es coña, ¿eh? La serie de perdidos. Actualmente no me la veo porque es ultra lenta y ultra larga. Pero es muy, muy buena. Y claro, yo digo que es ultra lenta y ultra larga porque ya me sé todo. ¿La he visto para qué? Sí. Pero si no, me la hubiera visto... Ah, coño, me la vi en su momento. ¡Toma el perro! Ya está. Ya está, ¿y ahora qué? Ya me ha acabado, ¿no? Ah, sí, ya me ha acabado. Dice, The Loge es una de las mejores series para mí y para mí. Te digo, si no es la primera, la segunda, ¿eh? O sea... Y no sé decirte cuál es la... La que va por ahí. Vale, no me ha dejado montarme el caballo, ¿no? ¿O sí? Vale, no. O sea, que tenemos que investigar para allá. ¿Se puede correr en este juego? Literalmente le dio todos los botones, pero nada. Vamos a ir por aquí. Que de hecho parece ser como que nos está bendicando algo, ¿no? Como que vinieramos para acá. ¡Uy, qué casualidad esta puerta! ¡Qué casualidad! Te parece como un santuario, ¿no? Sí, tío de la pinta, allá. No me deja pasar por aquí, ¿o qué? No, no puedo pasar por aquí. Te doy la vueltita. No puedo dar toda la vuelta. Perfecto. Por favor, que al salir me pique un susto, por favor. ¡Uy! Madre mía, un flashback tú al pasado. Bueno, si no, no sería flashback. Se llevaría... Madre mía, los caballos muertos, personas muertas. Bueno, un hombre con un palo. ¿Qué hace? Pero ese caballo estaba en la vida real, ¿no? ¿Qué pone? Crow. Ah, pues sí pone crow. Corona, ¿no? Crow. Coronas. Bueno, es igual. Joder, antes no me enteré de nada de lo que le he puesto. Podría cerrar la puerta, ¿no? Se va a escapar el gato. Sí. No podéis cerrar la puerta, ¿verdad? No. ¿Por dónde era el camino? Gente, ¿para allí? ¿Eso puede ser una corona? No sé qué tengo que hacer. Ah, puedo correr. Allí voy para allá. No, en verdad, para allí no es. No tiene pinta. Vamos a volver, yo creo, ¿no? A ver si para allí me deja volver. Crow es corona, no coronas. Crow, vale. Me he perdido, sí. Me he perdido un poquito. Nada, vamos a volver por donde se supone que estaba el rancho, ¿no? Allí arriba estaban las ovejas. De hecho, está aquí. Mira, vamos a ir con él. ¿Encontraste el molino? Creo que lo he arreglado. Oye, ¿significa algo para ti la palabra crown? ¿Crown? No. Bueno. O sea que sí. Hay unas ruinas al norte de aquí. Creo que son todo lo que queda del fuerte crown. Pero allí no hay nada, solo son piedras. ¿Al norte? Al norte. Vale, gracias. ¿Y cómo sé cuál es el norte, tío? O sea que sí que era para allí, ¿no? No me deja correr ahora, tío. No sé por qué. Ahora sí. Vale, me imagino que será por allí, ¿no? O sea, justo por donde quería ir. Así de primeras. Que es ese pequeño... Risk. No sé. Y voy a decir un risco, pero no sé qué es un risco en verdad. Sí, sí. Es la cueva que es esa que está enfrente de la piedra. Esta, vaya. Tendré que meterme por ese túnel. Veré fantasmitas. Estos son páginas. La verdad es que tiene lógica, ¿no? O sea, tiene lógica que... Hostias. Que hayamos vuelto para hablar con los muchachos este que nos haya dicho... No, pues mira, hay un fuerte llamado crown. Porque si no hubiéramos venido por aquí, en plan... ¿Qué sentido tiene que vayamos a explorar en una dirección súper random y casualmente sea ahí, ¿sabes? En plan... Qué bonito este lugar. Menos mal que descubrí que se podía correr con el caballo. Si no, iba a estar bonito llegar hasta aquí. Me parece un poco extraño que esté todo el puto rato en el mando liberando, tío. Me molesta, tío. Se supone que es un fuerte. Yo aquí fuerte veo poco. Ah, es esto. Aquí es. Guau, pero... Está un poco destrozado, ¿eh? Hay cosas brillando. O sea, que te vamos... No sé, menos que tener que cogerlas, ¿no? Hay una aquí y otra más adelante. ¿Corro? No sé si corro, ¿no, tío? Vale, ¿esto qué coño es? ¡Una espada! ¡Una espada! En la frente. Esa es, a tope. Esa es, ahí, en la frentecita. Te de todo el poder. ¿Le está dando o no? No sé, le está dando, tío. ¿Ahora? Tío, tío, lo tengo el mando aquí puesto en los huevos y no ve a la que me está pegando. Es que se supone que tiene que darle la cabeza, pero hay veces que está un poco bugue, ¿no? Tío, me estoy poniendo nervios, tú. Un poquito más aquí. Ahí, ¿no? Tampoco. Ah, ya he perdido. ¿Ahora? ¿Tampoco? Ahora. Pues igual que antes, tú. Ahora sí, ¿no? Ahora que te he parido. Ah, tengo que pegarle la cara. Venga, la cara. Es que es bastante... Le crezco ya pesado. Madre mía. O sea, la persona que hizo eso literalmente tiene que estar orgulloso, ¿eh? Madre mía. Pesado. Ahora, ahora, ahora. Tío, me estoy poniendo nerviosos. Tío, es literalmente... O sea... Es que no, no sé, la verdad. No lo entiendo. Tengo que poner las dos bolitas para que coincidan y... ¿Ahora sí? Es que se quita, tío. Madre mía, que vamos a liar. Ahora sí, ¿no? Dios, qué pesadilla, tío. Y no he hecho nada. Ya me he dicho lo mismo que desde antes. Espérate, aquí he visto... Aquí he visto algo, ¿no? Antes. ¿Sería Yaitso? ¿Ves? Aquí he visto yo algo antes, sí. ¡Oh! Sombrero vaquero. No, otra vez. No, tío. Qué pesado. Ahora sí, bien. Claro, fíjate ahora, ¿sabes? Toda la cara ahí, en plan, llena de... Madonesa. Vea, ahora nos indican... Un camino. ¡Mira! ¿Eso eran los espíritus guardianes, no? Parece que eran en forma física. Pues teniendo en cuenta que ha ido para allá... Pues era allí, ¿no? Sí, tanto para nada. Tanto para saber, bueno. ¿Era... ¿Era allí? Sí, ¿no? O me he equivocado de camino. Si era para allí, no. Si era para allí, para allí. Vale, hay un arbolito que el arbolito... Eh... Pues era un árbol sin más, ¿no? No sé. No sé si será algo diferente al verlo. A ver. Ah, ese árbol negro, ¿no? Ah, no. Es este árbol. Se ha puesto negro el árbol, ¿no? Vale. Pues bueno, me indica para allá el... Menos más, porque con todos los árboles que hay... Eso tiene que ser que está todo seco. La horqueta del diablo. La horqueta del diablo. Como el lugar de mis visiones. La horqueta del diablo.